Si el caballo vos han muerto, subid rey en mi caballo. Y si no podés subir, llegad subiros en brazo. Poned un pie en el estribo, y el otro sobre mis manos. Mirad que carga el gentío, aunque yo muera libre de vos. No os adeudo con tal fecho, ni me quedáis obligados. ¿Qué tal escatima deben a su rey en los vasallos? Y si es verdad que os la debo, no dirán los castellanos. En oprobio de mis canas, que vos dejó y no vos pagó. Ni las dueñas de la alcarria, que a sus maridos fidalgo. En el campo dejé muertos, y vivo del campo salgo. A diego te os encomiendo, mirad por el que es muchacho. Sed padre y amparo suyo, y a Dios queda en vuestro amparo. Dijo el valiente al ave, señor de Itaibu y trago. Al rey don Juan el primero, y entrose a morir lidiando. Adiós. 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 Adiós.